Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del presidente de la República. Y estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. ¡U.A. Chávez no se va! Así que tienen mi aprobación para comenzar el debate nacional y las acciones que haya que tomar en la Asamblea Nacional, en las calles, para lograrlo. Y yo, si Dios quiere y me da vida y salud, estoy listo para estar con usted hasta el 2019, hasta el 2021. Lo que Dios diga y lo que el pueblo mande. Esto lo comentó el presidente de la República, Hugo Chávez, en el marco del acto de juramentación de Jorge Rodríguez como alcalde de Caracas. Esto fue en la Plaza Caracas, acá en la ciudad capital. De hecho, vamos a contactar a nuestro compañero Eduardo Silver. Él continúa aún allí en esta plaza. Eduardo, buenas tardes. Adelante. Así es, Daira. Amigos, televidentes, el presidente de la República todavía no se le ha retirado de este lugar. Sin embargo, vamos a conversar con las personas. El presidente de la República el día de hoy hizo un llamado a la consulta en las calles para una nueva enmienda constitucional. ¿Cómo va a ser el trabajo de ustedes ahora en adelante? Trabajar como hormiguita, de casa en casa, de parroquia en parroquia, de rincón a rincón, porque vamos a triunfar. El pueblo es el que manda y el Poder Popular va con todo. ¿Su nombre y su apellido, señora? Yamile Rodríguez de la Candelaria, Consejo Comunal San Antonio. Señora, por acá, el presidente fue claro en el llamado. Consultar al pueblo una nueva enmienda constitucional. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo va a ser el trabajo organizativo? El trabajo organizativo, el mejor trabajo es trabajando todos por unión, sumarnos más y recuperar aquellas comunidades que todavía están en crisis. Es el mejor trabajo que podemos hacer. Comunidad, con toda la comunidad, juntos, todos. ¿Su nombre y su apellido, señora? Norma Sala. Pertenece al Comité de Salud José Martí en la parroquia El Recreo. Bien, vamos a tratar de conversar con otras amigas por acá, por favor. ¿Cree que se pueda llevar adelante el proceso de enmienda constitucional nuevamente? Claro que sí se puede. Siempre que nos organizemos, que vayamos casa por casa, que hablemos con nuestra gente, que apoye a nuestro presidente Hugo Chávez Frías y que le digamos a la gente de la oposición que Chávez Frías no está solo, que aquí hay pueblo y que no se equivoquen. ¿Su nombre y su apellido, señora? Dale Montoya. Señor, por acá, el presidente de la República, no, cantándonos, hablando seriamente. ¿Cómo va a ser usted el proceso de consulta, de estimular al pueblo por una nueva enmienda constitucional? Bueno, mira, nosotros, el pueblo venezolano, estamos esperando una enmienda constitucional donde el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, se pueda reelegir, ¿verdad?, para el próximo mandato, que Dios lo bendiga. Nosotros en Oriente, de Cumanaco, Estado Sucre, todo Oriente y toda Venezuela, estamos esperando esa enmienda constitucional porque queremos que el presidente Chávez mande, mande, por lo mínimo, hasta el 21, hasta el año 2021, por lo mínimo, así lo pide Cumanacoa, Sucre, y el gobernador del Estado Sucre, Maestre, un saludo para él de aquí, y al alcalde de Cumanacoa, del PSV, Rafael Emilio Barrio. Bien, amigos televidentes de ahí, impresiones de las personas que el día de hoy, pues, se acercaron acá a la Plaza Caracas y de una u otra manera ya sienten ese estímulo del presidente de la República a consultar una nueva enmienda constitucional y ya saben el trabajo que tienen las comunidades. Y al presidente de la República dio carta blanca al PSV para empezar con el estímulo y la organización de las comunidades para esta nueva consulta en el pueblo venezolano.